Ahora sí los voy a poner a cantar. Viene Samuel, ¿esto qué dicen? ¡A ver! ¡Péguense un trago! Hoy nos rodeó el silencio a los dos y te puedo escuchar. Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir. Ay, con mi forma de ser causé una herida mortal. Pero ahora nada puedo hacer. Soy así. Que está raro tu novio, dice. Como un loco que ya no sabe lo que quiere. Que engañó tu ilusión. Si sabes que mi vida es un barco a la deriva. Hoy no lo dejes naufragar. Ven y salva este amor. Doblegate y humillate y olvide esos recuerdos. Esos son los momentos que yo te hice vivir. Que yo cuando despierte, por fin de esta locura, tendré que arrepentirme y humillarme ante ti. Yo te confesaré al final. Abrazos y caricias. Yo he perdido amores, pero este amor no puedo perder. Yo sí sé de veras cómo duele cuando todo se acaba. Yo he perdido amores, pero este amor no quiero perder. Yo sí sé de veras cómo duele cuando todo se acaba. Antes de que otra persona a ti llegue con mentiras a cambiarte mi historia yo te la vengo a contar y escucharás la verdad. Hay alguien más que igual a ti es mi presente lleva en su vientre una inocente criatura y no sabe qué hacer. Si pecar o dejarla vivir. Y yo he decidido darle vida a esa vida aunque tú quieras darle fin a lo nuestro solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar, de reír, de vivir como yo. Si te pido una oportunidad te imagino diciéndome no pero si me marcho con otra la etapa por siempre vas a extrañarme mi amor. Cuando me vaya a casar el padre te dirá el novio ya puede a su novia besar y tú me vas a extrañar tú me vas a llorar porque otra ocupará tu lugar. Cuando me vaya... Oye, ¿por qué te vas? No, llámela ahí, llámela. No se vaya, no, ven, 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 ven. Lleva toda la noche diciéndome que la monte, la tarima y viene y se va enseguida, no. Venga, acompáñame un ratito aquí a cantar. Ay, cuando me vaya a casar el padre dirá Te me va a acompañar a cantar esta canción. Y tú me vas a extrañar tú me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar el padre dirá Ya los novios se pueden besar Pico Vega Usted se queda aquí No se va todavía Ay, Santa Lucía Que Dios te bendiga, mi amor Muchas gracias, viste Tómate otra foto ahorita Estamos frente a frente los dos Y te confieso Ay, ¿qué has hecho con mi vida Lo que tú has querido? Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Sigan cantando ustedes Amor Amor Lo entendiste en mi vida Ya lo sé El amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca Lo que soy Y me aleje de él Ay, corazón Sin querer no puede Corazón Por favor Decilo Que al amor Se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo Pero canta conmigo Ay, dime ya ¿Por qué me da miedo? Quedar como va a ser Que es duro Ay, corazón Bajito, muchacho Bajito, bajito Más duro Más duro Ay, corazón Otra vez Enseñame Enseñame Cómo te olvido Muchas gracias Gracias mi amor Dios te bendiga Ahora, ahora se va